¡Eeeeh! ¡Muy buenas! Soy Kronos y el día de hoy estamos de vuelta al canal después de un strike injusto que nos dio YouTube y en esta ocasión les hablaré de muchas ofertas de juegos por Halloween, las cuales todas estarán disponibles hasta el 2 y 3 de noviembre y las podrás encontrar en este apartado de la Store. Pero antes de comenzar les quiero decir que desde ayer ya estaba disponible el juego de los Simps y muchos me preguntaban por este juego y por qué no lo subía y es por el motivo que les dije antes del strike injusto que me habían dado y que siempre me hace YouTube pero bueno, también van a haber dos juegos gratis por tiempo limitado que tendremos disponible en este mismo mes de octubre que son bastante interesantes y de hecho se podrían bugear así que miren todo el video que se los contaré en breve y que ahora comenzaremos con las ofertas Partiendo por Percepción, la versión remasterizada que de 20 dólares queda en tan solo 2 dólares con un 80% de descuento un juego de terror baratito que podrían jugar en este Halloween y ahora en segundo lugar nos iremos con la colección de Amnesia que está con un 90% de descuento quedando en 3 dólares también muy barato y en tercer lugar les quería mostrar un juego de Resident Evil pero aprovecho de decirles que están casi todos los juegos sin oferta las cuales son muy buenas porque están rondando entre 60, 70 y 80% de descuento y solo les tocaría ver su Resident Evil favorito y podrían comprarlo y ahora en cuarto lugar también tenemos los juegos de Outlast también en ofertas tentadoras quedando el 1 en tan solo 3 dólares también tenemos el Trinity con un 90% de descuento y el Outlast 2 con un 85% de descuento quedando en 4.49 dólares y en quinto lugar también tenemos a los juegos de Hello Neighbor en oferta por ejemplo la secuela la tenemos con un 80% de descuento quedando en 6 dólares una oferta tentadora mientras que los dos juegos que es el Bundle Pack los tenemos en 10 dólares y ya nos iremos al sexto lugar que tenemos el juego de El Padre con un 85% de descuento quedando en 3 dólares que también está muy barato y en septo lugar y último juego tenemos al juego de Dead Island Riptide con un 80% de descuento y que recuerden todas estas entregas están reducidas en su precio por las nuevas ofertas de Halloween que habilitaron en la Store y que si quieren saber más info de estas pues dirígete a la Store y revísalas y yo solo recopilé las que estaban más baratas en mi opinión y a ustedes cuáles interesó me gustaría que lo comentes y ahora me falta hablarles de dos juegos que podremos jugar gratis por tiempo limitado y uno de estos es el mismo Dead by Daylight que les había mencionado antes un juego que lo podremos jugar este mismo Halloween que sería entre el 27 de Octubre hasta el 1 de Noviembre y esta es una entrega de terror entre supervivientes que tienen que escapar y sobrevivir de un asesino y es de carácter multijugador mientras que el otro juego no es tanto de Halloween pero es el mítico Formula 1 2022 un juego de Electronic Arts que muchos estaban esperando y de hecho había salido recientemente el pasado 1 de Julio pero que ahora podremos jugar gratis mañana el 20 de Octubre hasta el 24 de Octubre y yo les digo que aprovechen porque es la versión completa y que la mayoría de las veces que salen juegos así de recientes se pueden bullar así que aprovechen que no perderían nada en agregarlo a su biblioteca pero bueno esas han sido todas las noticias del día de hoy y si te sirvieron me gustaría que apoyes con tu like y que tengas un muy buen día o noche pendiendo de su horario me despido adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!